Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y como veis chicos y chicas por fin ya estoy en casa y eso significa nuevos videos de KidDrop vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada que son 5 como siempre para saber cual es la mas rentable y al final habrá una batalla de cajas, espectacular os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código de depósito BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito sorteo para depositantes de 10 de 20 dólares de 40 y por último el mega sorteo para depositantes de 90 dólares o más formados por 3 cuchillos Doppler de 4.400 dólares de valor os recuerdo que como veis hay muchos que están a punto hasta acabar en cuanto acaben os pondré más de hecho vamos a intentarlo en el vídeo del día de hoy como sabéis chicos y chicas tenemos 10.000 dólares aquí reservados para el posible upgrade de la Wild Lotus que me tenéis que ir convenciendo porque como sabéis no se me dan muy bien los upgrades y la verdad es la última arma que nos queda vale vamos a darle cañita chicos y chicas vamos a empezar por la más barata caja de 80 centavos os recuerdo que si abres 20 cajas te dan una gratis vamos a abrir las 20 y vemos que hay un montonazo de armas y la que más interesa por lo que parece son estos dos cuchillos y la diguel que ha salido bastante abriremos las 20 buscando a ver qué tal no a ver qué tal una caja muy muy barata no me espero gran cosa la verdad de momento chicos y chicas bueno solo un arma ha cumplido 0.95 centavos normalmente suelo perder en todas así que ni tan mal vamos con la segunda vamos a ver si alguna mete un petardazo 63 céntimos por aquí nada más que destacar vamos al tercer intento y joder qué ganas tenía chicos y además creo que el día de hoy en cuanto suba el vídeo hay nuevo evento que le vamos a dar muchísima muchísima caña y es que tengo muchísimos planes como os digo alrededor de keydrop ya habiendo sacado la dragon lore por fin la tenemos en nuestro inventario vale le damos a atrás lo único que no me gusta es que cuando consigues las 20 cajas no sabes si has conseguido algo rentable voy a abrir 19 a partir de ahora que me toca los cojones la verdad vale 1.75 luego podemos abrir las cajas gratuitas que tenemos por aquí joder en una caja de un dólar ha tocado 4 prince de 100 pavos la madre que me parió bueno vamos a ver si somos los afortunados esa AK green laminate también está muy muy bien recuerdo arma de 1.75 vale el doble que la anterior las rayos x chavales recordáis cuando salió ese arma es porque en francia tenías que saber lo que te tocaba antes de gastar el dinero y por eso sacaron ese arma al principio estaba carita y ya menos mal que ha bajado 1.44 de momento chicos y chicas estamos en las cajas baratas a no ser que tengas una flor en el culo no te va a tocar absolutamente nada esta cama león tiene que ser más cara ahí lo tenemos 2.49 1.32 y ahora como he dicho antes voy a abrir 4 para ver realmente si ha merecido la pena esta apertura pero de momento ha ido mejor que la anterior o desde mi punto de vista es lo que ha ocurrido porque nos ha tocado en dos cajas de 20 algo pero lo dicho es un porcentaje demasiado demasiado bajo chicos y chicas por lo tanto bueno la twin turbo no está nada mal en este hemos vuelto a ganar no si no me equivoco si hemos vuelto a ganar turno de la cajita chicos y chicas como veis aquí se nos van acumulando de 3.85 aquí ya empieza lo bueno tenemos un montonazo de cuchillos como veis skins de todos los valores y vamos a darle caña buscando chicos y chicas la mejor skin luego por supuesto habrá batalla de cajas para ver que caja merece más la pena esta glock tiene que valer algo no 1.25 por el estado la madre que me parió pensaba que valía bastante más la cosa está tranquila la cosa está bueno la estadical tiene que valer algo por favor 0.57 bueno 4.39 la blues por factory new y 5.14 eso es que hemos ganado en dos cajitas menos mal aqua dat se llama yo solo espero chicos y chicas esta vp si está en buen estado tiene que valer 1.10 1.50 solo espero de corazón que el evento sea una absoluta barbaridad solo pido eso las skins la verdad que no están nada mal en esta caja el problema es que no acompaña su valor ahora al menos vamos a cajas que tienen doble cifra chicos y chicas que tiene doble numerito y eso que quiere decir que ahí tienen que salir cosas muchísimo más interesantes así que venga vamos a por ella ya hemos hecho la presentación con las anteriores 11 pavos cada una esto es lo que ha tocado esta caja tiene mucho menos skins me gusta que sean pocas skins pero que merecen la pena 11 dólares cada caja por fin chicos por fin 230 dólares joder lo que le ha costado arrancar aquí drop agradecido joder nos hemos hecho un por 20 que locura cabrón que locura bueno ya la caja ha sido totalmente rentable con esta ganamos con esa nos quedamos cerca sin lugar a dudas talazar vaya nombre tiene mi amigo me has encantado nada mal ahora evidentemente estará en modo tieso estará en modo egoísta ostias se me ha olvidado darle por cuatro pero bueno vamos a prestar atención esto tiene que valer la la cántico de fuego 22 pavos ahí lo tenemos 69 sin lugar a dudas chicos y chicas esto sí ha merecido la pena nos acabamos de marcar un por 20 pero ahora viene la de verdad jos aquí ha tocado un aso foros ha tocado cuchillos ha tocado guantes de nuevo cajas con poquitas skins que lo agradezco y lo vamos a abrir 20 veces buscando algo que merezca la pena hiper bestia battle scarret asimov la verdad que no arrancamos con la mejor de de los pies venga va por favor bueno tenemos la no 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 tenemos uuuh si estaba mirando la deagle que no lo sabía 86 pavos menos mal porque el resto no ha acompañado caja jos ahora igualmente haremos batalla de cajas entre las dos más caras chicos y chicas porque son las que realmente merecen la pena y quiero darles protagonismo me da cajita jos y luego si no toca nada porque esta caja la verdad que me ha decepcionado una absoluta barbaridad vamos a hacer una de las batallas más tochas que hay aquí vale vamos a darle caña venga va normalmente me gusta hacer dos para dos porque se abren muchísimas más cajas vamos a meter en modo clásico y vamos a meter cinco de estas vamos a meter cinco de estas luego podríamos meter voy a meter 10 de hecho 390 pavos modo clásico vamos al lío chavales me estoy reservando igualmente para el fin de semana me estoy reservando para todo lo que va a venir con el nuevo evento talazar vamos a ver qué tal te portas ahora vamos a ver si ha sido suerte o de verdad es una caja que merece muchísimo la pena encima es una caja de 11 pavos se puede abrir varias veces tenemos 22 pavos por ahí se dobla cántico de fuego que nos ha salido antes también tenemos el laca 32 a 50 no pinta muy bien venga talazar joder va venga quiero 11 pavos lo que he visto con estas cajas al menos es que si palmas no palmas demasiado p 90 bueno talazar como estáis viendo no se ha portado excesivamente bien vamos a ver la de ellos vamos a ver si esta caja responde más que antes nos ha dado al menos algo que merece la pena una golden coil el problema era el estado nos toca la puta camaleón que asco de arma y cuál es el arma a la que vas a tener rabias hacérmelo saber en los comentarios por favor ostias unos guantes por ahí 204 pavos de momento es lo mejor que ha tocado en una caja de 30 dólares espero que se porte mejor espero que se porte mejor venga va venga bajo de va 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 tiene que tocar igual ha tocado vale pero no estamos tan mal no había visto la esophorus no estamos tan mal ok ok la golden coil ahora en mucho mejor estado 104 dólares nos ponemos en cabeza falta de cuatro cajitas venga va por favor por favor guantes muy buen estado de los guantes 500 pavos ahí lo tenemos ahora así que sí joder ahora sí que sí nos están dando cosas que merecen la pena bien joder bien va 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 no puede si nos toca si le toca el m9 autotronic este nos puede joder entiendo que porcentaje debe ser una absoluta barbaridad para que le toque chicos y chicas lo hemos conseguido 1500 dólares 1600 y nos dan este pedazo de carambil de fucking go de hecho voy a hacer un contrato porque las skins cantenos hemos podido zafar está hasta aquí porque nos salía lo de la caja gratuito y te vas a lo que nos toca me voy a meter el acá también contrato chicos y chicas de 420 dólares a ver lo que nos toca 3 2 1 bueno 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 junto al carambí chicos y chicas y algo se podría hacer un sorteo espectacular como os he prometido vamos a hacer la batalla más cara no es la mejor no es el mejor evento de caja limitada que he visto no tampoco voy a engañar con eso 360 pavos es la más cara vamos a darle cañita vamos a ver si tenemos suerte entiendo que será una de mucho riego mucho beneficio 1 para 4 pues con esto vamos a seguir el vídeo chicos y chicas ya por fin vuelta andorrita vuelta a casa tengo un montonazo de ganas de traeros contenido de kit drop y por supuesto del juego con todas las skins que hemos ido sacando en esta semana he vuelto de shanghai os tengo que contar una net bueno tengo que contar bastantes anécdotas sólo os voy a decir estuve con que ni es en una fiesta en shanghai si habéis llegado a esta parte del vídeo os habrá explotado la cabeza yo cuando vi a kenny es en medio de una discoteca de shanghai no sabía si estaba tinky winky o que estaba ocurriendo pero la verdad es que pasamos un muy muy buen rato como sabéis es un tío de puta madre y el viaje a shanghai la verdad que estuvo súper 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 bien ojalá contaros anécdotas en futuros vídeos pero no sé si os interesan hacérmelo saber como siempre también en los comentarios por favor a batalla de caja rara porque necesitamos que al menos o foxy o anon consiga algo para que sea rentable alguno de los dos por favor necesito que lo petéis de alguna manera porque si no esta batalla no tiene sentido nos pelearíamos entre 3 por 130 dólares y la batalla son 360 por favor a ver al menos no perder no vamos a ver es un 1 una posibilidad entre 3 no no hubo suerte al menos tuvimos suerte la batalla que más merecía la pena con esto me despido espero de corazón que hayáis disfrutado y nos vemos esta tarde con otro vídeo chao chao guiñón giféñón guiñón guiñón uh hace p id